El Observatorio Ciudadano de Coaxacualcos presentó el segundo reporte periódico de monitoreo sobre delitos de alto impacto denunciados durante el primer y segundo cuatrimestre del 2012 en el Estado, tomando en consideración los tres municipios mayormente poblados, Veracruz, Jalapa y Coaxacualcos. Encontrándonos con algunas irregularidades en el registro de datos ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es de donde se toman los datos para generar este reporte. Veracruz es la quinta entidad con mayor incremento en robos con violencia en cualquiera de sus modalidades, aumentando en el cuatrimestre de mayo-agosto en 11.45%. Tan solo en el municipio de Coaxacualcos, en el mes de octubre se registraron 44 casos de vehículos robados. Esto equivale casi a uno y medio cada 24 horas. Delitos como el secuestro, homicidios dolosos, homicidios culposos y robos de vehículos representan anomalías considerables. Por ejemplo, la tasa de homicidios denunciados por cada 100.000 habitantes es de 6.16 casos, mientras que a nivel nacional la media corresponde a 10.94%. Las irregularidades encontradas en el registro de datos ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos reflejan que en Veracruz se denuncian 40.37 delitos de alto impacto por cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional por entidades de denuncias para estos delitos oscila en 118.91 casos. Esto muestra la opacidad que tienen las procuradurías del Estado al no entregar los reportes en tiempo y forma con total transparencia. Hacemos un llamado a los observatorios nacionales, a todas las procuradurías y en este caso nos toca hacerlo a la Procuraduría del Estado y al gobierno en general. En cuatro puntos, el Observatorio de Coatzacoalcos hace un llamado para que las políticas públicas en esta materia se replanteen bajo las premisas de accesibilidad a la información. Con imágenes de Rodolfo Castañeda para DI Noticias, Ana Patricia Reina.